Santo Evangelio, sábado 15 de agosto de 2015 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 56 Unos días después, María se dirigió presurosa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y dijo, alzando la voz, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Tan pronto como tus saludos sonó en mis oídos, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído que se cumplirán las cosas que te ha dicho el Señor. María dijo, Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque se ha fijado en la humilde condición de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho conmigo cosas grandes. Su nombre es Santo, su misericordia de generación en generación para todos sus fieles. Ha desplegado la fuerza de su brazo, ha destruido los planes de los soberbios, ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha encumbrado a los humildes. Ha colmado de bienes a los hambrientos y despedido a los ricos con las manos vacías. Ha socorrido a su siervo Israel, acordándose de su misericordia como había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María estuvo con ella unos tres meses y se volvió a su casa. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23